Hemos querido venir a esta feria de agricultura ecológica porque para nosotros la sostenibilidad del medioambiente es muy importante. Tiene mucha importancia y lo va a tener en el programa electoral que vamos a aprobar el fin de semana que viene el PSOE para las próximas elecciones generales. Para nosotros la sostenibilidad medioambiental, además de ser un pacto entre generaciones, también supone un futuro económico. Es decir, forma parte de ese cambio de la economía española que reclamamos los socialistas y que trabajamos a través de propuestas para cambiar la economía en España. Creemos que lo verde es un nicho de empleo de futuro y nosotros queremos apostar por ello. En esta ocasión estamos en una feria de agricultura ecológica que lo que hace es aportar valor añadido al sector primario, hacer que nuestros jóvenes y los agricultores se renueven y busquen ese valor añadido que mejora la vida en el campo, pero también ofrece a la ciudadanía productos de calidad que cada vez la ciudadanía es más exigente y se preocupa cada vez más del medioambiente. Y además es especialmente significativo hablar del medioambiente y de la ecología aquí en Vitoria, esa green capital que fuimos, y que además estamos muy orgullosos de que Vitoria sea una ciudad verde, que haya sido capital de lo verde en Europa, que tengamos estos anillos de naturaleza que nos rodean, pero también estamos preocupados los socialistas porque no paramos de escuchar noticias en torno a la central nuclear de Garoña, que afecta directamente a Vitoria porque está a muy pocos kilómetros en línea recta de esta ciudad y por lo tanto toda la población alavesa mira con preocupación las noticias de o reapertura de Garoña o utilización del emplazamiento de Garoña como cementerio nuclear. Pues bien, yo quiero decir con claridad y rotundidad que los socialistas en el pasado y en el futuro estamos a favor del cierre de Garoña, es decir, fue Zapatero siendo presidente de España quien facilitó el cierre de Garoña, los socialistas hemos defendido de manera continuada y muy clara en el Parlamento Vasco el cierre de Garoña y siempre nos van a tener enfrente. A mí me gustaría que esta misma claridad la tuviera el Partido Popular en Álava, porque tanto Alfonso Alonso como Maroto, el antiguo alcalde de Vitoria, en el Parlamento Vasco se han permitido algunas veleidades y me gustaría que con claridad y rotundidad, la misma que empleamos nosotros hoy, digan que Garoña no se va a abrir y que Garoña tampoco se va a utilizar como cementerio nuclear, que no se escuden en ningún tipo de informe ni que lo dejen para pasado mañana, que ahora que van a hacer las elecciones generales, que ellos que están en Madrid, que ellos que van a ser candidatos, hablen con claridad de qué es lo que proponen para Vitoria y para Garoña. ¿Qué talye yo, Gustavo Alfonso Alonso y Javier Marotor? Bueno, no, 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 no... Argieta garbiazaten dugu, Garonia'n, Itziaren, Alde daugaudela, eta baita ere ez dugula nahi hor nuclear cementerio bat egotea. Eta argitasun hori, bai, eskatzen diogu alderdi popularari. Bai, Alonso jaunari eta bai, Maroto jaunari. Gazteizko hiritarrek boskatuko dute datorren abenduaren ogeian. Eta nik uste dut eskubidea dutela, jakitea, zer defendatzen du, eta zer proposatzen du alderdi popularrak. guk socialistok oso argidaukagueta baita ere gure eskaintza electoralean eramango dugu gareñaren itziera. Sobre presupuestos, EH Bildu ha anunciado hoy que les ha solicitado una reunión al Partido Socialista la semana que viene para intentar cambiar los presupuestos del gobierno asco. Lo primero, confirmar si se va a celebrar esa reunión y con qué disposición iría el Partido Socialista, si estaría dispuesto a explorar esos cambios que EH Bildu quiere en los presupuestos. Yo es la primera noticia que tengo y desde luego no estoy convocada a ninguna reunión ni creo que me tenga que reunir con EH Bildu para tratar de los recortes que ellos dicen querer luchar contra ellos. Nosotros estamos en conversaciones con el gobierno, estamos estudiando los presupuestos, si están sobre las mismas bases que el acuerdo del 2013 que firmamos los socialistas y los nacionalistas y si van sobre las mismas bases que el presupuesto del año pasado. En principio es un presupuesto que presenta un incremento de un 1% y por lo tanto nosotros lo que vamos a tratar de hacer en ese presupuesto, que lógicamente no lo compartimos totalmente porque no es un presupuesto nuestro, es el presupuesto del gobierno vasco del PNV, pero nosotros vamos a tratar en todo caso de mejorarlo en aquellas partidas que para nosotros son absolutamente prioritarias, que son las relacionadas con el impulso al empleo, la incentivación económica, la investigación, los servicios públicos, tanto la educación como la sanidad y todas aquellas infraestructuras estratégicas como puede ser el UA aquí en Vitoria, que para nosotros nos parecen que son muy importantes para el futuro de Euskadi. Por lo tanto, EH Bildu sabrá qué es lo que tiene que hacer para tratar de mejorar los presupuestos, en todo caso dirigirse al gobierno. ¿Cuál es lo que tiene que hacer en el futuro de Euskadi? orain gaude aztertzen aurre kontua eta baita ere begiratzen nola obetu daiteken aurre kontu hori obetzeko batezbe empleoaren bultzada, ekonomiaren sustapena eta baita ere servizu publikoaren mantentzea murrizketik habe eta bueno, horiek izango dira gure ekimenak eta gure aldaketak aurre kontuetan. Bide hori orduan ez dutu ez dut horretuko? Ez dugu ikusten. Nik uste dut gainera ez dut entzun euren itzaldia ez dut ikusi zan dute norduan bakarri gesean aldizut ez daukala albizte olako albizterik eta lehenengo berria izan dena. Pero por lo que dice entones la reunión no se hace verdad es la reunión entre ustez y los representantes de HMU, no? Hombre, yo no llevo los temas presupostarios en todo caso, si HBildu quiere tener un contacto con el Grupo Socialista en la vida parlamentaria tenemos muchos contactos los parlamentarios de las diferentes áreas mantienen relación continua se sientan en la misma comisión la comisión de Hacienda por lo tanto entiendo que habrá intercambio de pareceres en todo caso pero yo no tengo previsto reunirme con EH Bildu ni tenía conocimiento de esa propuesta o de esa invitación. Yo una vez escucharon los bastos que van a tener partida a cada departamento ¿Tienen más claras las líneas rojas? ¿Hay alguna partida que le chirríe? Hombre, para nosotros las líneas rojas ya saben ustedes, ¿no? Es que no haya recortes en aquellas cuestiones que son esenciales para los socialistas y que ya las marcamos cuando votamos en contra de aquel presupuesto en el año 2013 que venía con 1.500 millones de recorte y también cuando firmamos el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco en septiembre del año 2013 allí dijimos claramente cuáles eran nuestras líneas rojas es decir, por qué apostábamos los socialistas que era por el empleo hay que impulsar el empleo y favorecer la formación y la empleabilidad de nuestros jóvenes y sobre todo de los mayores de 55 que son los que más dificultades tienen para volver al mercado laboral pero también mantener los servicios públicos sin recortes y seguir impulsando aquellas cuestiones que para nosotros son muy importantes como son el trilingüismo la Escola B.0 todas aquellas iniciativas que modernizaban nuestra escuela pública y que los socialistas pusimos en marcha así como también la sanidad de los crónicos es decir, esas son las cuestiones que nosotros queremos que sigan en los presupuestos y que seguramente si del análisis de los presupuestos cabe una mejora y podemos hacerla, mejorarla si cabe todavía más para mejorar la vida de nuestros ciudadanos ¿Asumirían en principio que se quede como esta el Partido Social que es el año pasado? Como le digo somos partidarios de hacer mejoras sobre el presupuesto el año pasado también mejoramos el presupuesto en partidas sociales que ha sido el número de infraestructuras son las actividades